Nuestra presencia en la ciudad de Lima obedece o es como consecuencia del libro escrito por el juez Baltasar Garzón en el que se vuelve a repetir lo que en alguna oportunidad con periodistas ecuatorianos el entonces presidente Fujimori expresó que la paz con Ecuador le había costado 20 millones de dólares y la prensa ecuatoriana lo trajo como una cosa de broma que había dicho el entonces presidente Fujimori. Es terminar con la corrupción en cualquier forma. Y lo único que tengo que decirles es que vamos a investigar indicios como indicios tenemos nada más esas referencias tenemos ciertas transcripciones de ciertos vladivideos que nos van a llevar a tener por lo menos un enrumbamiento de la investigación. Y tenemos también pistas como dice el diputado Almeida tenemos ciertas pistas pero mientras las pistas no se conviertan en pruebas debidamente documentadas que nos las van a aportar no podemos nosotros sino decirles esperen un poco que creo que vamos a encontrar cosas que nos van a perturbar pero que la conciencia de los ecuatorianos y peruanos quedarán tranquilos. Extensiva una rogativa no solo las autoridades. Eso es todo. Señores les agradecemos mucho en nombre de los ecuatorianos y un saludo cordial del presidente de la república. Gracias señor embajador por su atención y buenas tardes. Como adversario de uno al lado al otro lado de la mesa. ¿Se encuentra conforme o no con la sentencia? Reservo el derecho. Gracias. ¿Se le pregunta?